Este año le quisimos dar un nombre que refleje justamente el tiempo que nos toca vivir. Kairos era un dios griego que medía la calidad del tiempo que vivimos. A diferencia de Kronos, que medía el tiempo cronológico. Lo que quisimos mostrar con esto es que el tiempo que vivimos es verdaderamente distinto, somos conscientes de eso, porque como nunca las decisiones que tomemos la generación nuestra, la que nos toca trabajar hoy, va a impactar en la viabilidad de las generaciones futuras. Entonces quisimos ponerle mucho foco en la importancia de la responsabilidad que tenemos en tomar decisiones que garanticen la viabilidad a través de la sustentabilidad en sus tres planos de las generaciones que vienen. Y la bajada que tiene que ver con el tiempo de los nativos sustentables, habla de que cuando nosotros empezamos a producir, las ideas de la sustentabilidad ya estaban vivas. De hecho, en la apertura del Congreso, conmemoramos una reunión que los pioneros nuestros hicieron con gente del INTA en el año 77, hace 40 años, donde se empezaba a hablar de la necesidad de ir a un modelo sustentable a través de la siembra directa. Soy productor agropecuario y nadie cuida el suelo mejor que el productor agropecuario. De eso estoy convencido. Es nuestro capital, es el capital de cada uno. Y simplemente por una convicción, la tierra no la heredamos de nuestros padres, se la pedimos prestada a nuestros hijos y a ellos se la tenemos que entregar de la mejor forma. Como este año, además del 25º Congreso de Aprecid, somos huéspedes del 7º Congreso Mundial de Agricultura y Conservación, tenemos participantes de 40 países distintos de los 5 continentes, lo que hace una oportunidad única para poder encontrarnos con productores de todo el mundo, contarnos cómo estamos mirando las cosas, aprender de las miradas de otros productores de otras latitudes y compartir conocimiento, que es un poco el foco de nuestra institución.